... Hubo algún otro error en otro gol Pero estuvieron en la cancha Pusieron Pusieron la cara Pusieron la cara para ver este partido Voy contigo Pedro Hay una cosa que sorprende El aplauso de los peruanos que han venido Que son cientos ¿Cómo interpretaron? La interpretación no será acaso aquella de Está bien, hoy perdimos con el equipo así Tenemos cómo jugar, tenemos reacción Tenemos rebelía en la segunda parte del partido Y con el equipo completo podemos hacer otra cosa A partir justamente de rearmarnos Y de contar con todos Es una cosa que hay que de repente recoger Aquí en Caliente en este momento Porque la gente me parece que se sintió representada Teniendo poco y nada Se pudo hacer un partido competitivo viniendo de atrás Parecía desastre en el inicio La recomposición no es gratis Tiene que haber algo dentro de la cancha Que recomponga lo que pasó antes Y me parece que la gente siente, me parece Una percepción en Caliente Me parece que se siente Que este equipo tiene un futuro cercano Inmediato, muy palpable Pedro, Ramón No, yo creo que nosotros tenemos que vivir el partido O sea, es para analizarlo Es para analizarlo Pero tuvimos los primeros 25 minutos Quizás cuando tomamos los dos goles Donde tuvimos quizás Tuvimos demasiada ventaja Confusión Tuvimos un miedo escénico Como dice Daniel Peredo De repente nos costó adaptarlo al juego Al juego de Uruguay Que Uruguay sin jugar bien Te viene encontrando los dos primeros goles Después de eso en adelante Me parece que mejoramos A través del gol en contra Que termina siendo el mismo Diego Godín En su propio arco Y ahí en adelante mejoramos Después del segundo tiempo Tuvimos una actitud muy diferente Sorprendimos Uruguay En el 2 a 2 En la posibilidad del empate Hasta que viene la jugada del penal Me parece que hasta la jugada del penal Después de ahí no se iba a mantener No hubo nadie que se ponga la pelota al piso Un compromiso de tener más tiempo la pelota Andela hubo la buena tapada del Flaco Peni Que termina sacando una pelota hacia el costado Viene el tercer gol de Segunda Rodríguez Que recién había ingresado Vamos a ver los números Al final del partido Estamos viendo el resumen del encuentro El momento en que Peni La falta acá del penal Y después esos momentos que parecieron Los momentos favorables Nos costaron Bueno Gracias Gracias por acompañarnos en esta transmisión Nos dejamos viendo el resumen del partido Gracias.